Música 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 Y buenas gente acá estamos en otro video con cloud2109 Saluda a cloud Anda pues me envenenaste Apectro perdon ok hay un zombie bueno bueno como pueden ver hay un monton de zombies atras ay tome una foto eso es porque estamos en zombiecraft en meloncraft claud se mataron sii no 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 me mate cuando me cayo bueno como pueden ver por accidente converti a claud en zombie y me van a matar ahhh para alguien bueno pues ahora sera ir a buscar a claud que la asesine y despues continuare el video vete 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 paca 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 quítense nooo nooo vete quítate 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 bueno 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 muero 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 Bueno, y como pueden ver, ya encontré Klaus Es un poquito difícil Las cosas Hemos muerto dos veces, ¿verdad? Yo tres, anda Yo dos Déjate digo que no tengo toda la vida, ¿eh? Estás de disparo ¡Wow! ¡Espera! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡Montalo! ¡Montalo! ¡Dale, le tira! ¿Cómo no le venía? ¿Cómo no le venía? Ahí está Uf, ¿ahora dónde vamos, Klaus? Eh... Para acá ¡Lol! ¡Vistense! ¡Murió dos veces! ¡Cómo fue posible! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Atoré! ¿Lag tal vez? Eh... Quizás ¿Te imaginas? Morir dos veces No es suficiente con que te mueras Sino que te tienes que morir de otra vez De hecho ¿Ves mis balas? ¡Sí! ¡Son mis! ¿Dónde? Mejor correr Vale, vale Corremos, corremos ¡Mira! ¡Entre los cactes! ¡Ven! Aquí en medio ¡No! ¿Y los zombies? Los atraeré Tengo... ¡Ah, bueno! ¡No se están matando! ¡Eh! ¡Agué esto! ¡Agué esto! ¡Agué esto! ¡Wow! ¡Me envenenaron! ¡Me envenenaron! ¡Klaus! ¡No! ¡No! ¡No me envenenaron! ¡No me envenenaron! ¡Ven! ¡No me comerían los zombies! ¿Vienes? ¡Muy lejos! ¡Pera, espera, espera! ¡Es que no puedo correr! ¿Por qué? Porque tengo hambre No estoy comiendo el dinero Literalmente Eso necesitas el dinero ¡Sí! Te sigo ¡Pate, pate! ¡Vamos al agua! Necesito... ¿Eh? Necesito agua Acá hay agua ¡No hay agua! ¡Ah! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito agua ¡Uy! ¡Hostia! ¡Woo! ¡Putos zombies! ¡Qué aparecen de la nada! ¡Sí! ¡También me apareció la... ¡Ah! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Altras! ¡Ah! ¡Hay zombies! ¿Dónde estás? ¡Zombies! ¡Abringüen! ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡Corre para allá! ¡Corre! ¡Sigue corriendo para allá! ¿Dónde estamos? ¡Cae, clave! ¡Corre! 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 ¡Ven para acá! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Ya los... ¡No! ¡No les hago frente! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Es de aquí! ¡Salta! ¡Ve saltando! ¡Ve saltando! ¡Ve saltando! ¡Vale! 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 ¡Me chuta la de fuerza! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ups! ¡Vale! ¿Tienes recuperación o algo? ¡No! Acabo de desperdiciar mi pasión de fuerza. ¡No sé dónde cayó! ¡La tienes puesta! ¡La tienes puesta! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ya sé si no son mis! ¡Ya sé si no son mis! ¡Caen como moscas! ¡Caen como moscas! ¡Tengo un corazón! ¡Sí me to... ¡No! ¡Puta! ¡Me tocaron! ¡Sí! ¡Me llego por la espalda! ¡No! ¡Aquí hay otra casa! ¡Corre a la otra casa! ¡Corre a la otra casa! ¡Ay! ¡Me falló el sol! ¡Cofre! ¡Vale! ¡En una hora! ¡No! ¡No vamos a contar una hora aquí! ¡Ya no puedo correr! ¡Ya no puedo correr! ¡Ya no puedo correr! ¿Dónde vas? ¡Aquí estás de ti! ¡A ver! ¡Súbete! ¡No! ¡No te sumas! ¡Se puede! ¡A ver por acá! ¿Quieres 아이�stein? ¿Cuántas? ¡Estoy caminando para los árboles! ¡Aquí! ¡ år! ¡Ven! ¡No te veo! ¡Camina hacia los árboles! ¡Aquí! ¡Ce acá! ¡F affirme! ¡Sigue! ¡Ven! Ven! ¡No! ¡Hay zombies que lloran zombies! ¡Ya no! ¡Corre! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! 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 ¿Por qué? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Por dónde? ¡Por los árboles! ¡Súbete al lado! ¡Lol! ¡Sandy! ¿Te fuiste? ¡Abajo! ¡Te fuiste derecho! ¡Ahorita me subo! ¡Ahorita me subo! ¡Aquí ya estoy intocable! ¡No! ¡Ese árbol no! ¡Regresa Claude! ¡Estoy buscando un buen árbol para subir! ¡Ya sé por acá se puede subir! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡Regresa! ¡Ya subí! ¡Ya subí! ¡Ya subí! ¡Lol! ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡Por aquí ellos también pueden subir! ¡Aaah! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Legos! 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 ¡Ush! ¡Te sigue un zombie por los árboles! ¡Ven! 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 ¡Ya no te alcanzan! ¡Nooo! ¡Maldito parkour! ¡Aaah! ¡Ya sacitos nié! Te caíste ¿no? Así nos alcanzan Close Yo llegué sin hacer parkour ¡Por ahí! ¡Aaah! ¡Por ahi! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí es donde estaré! ¡Eeeeh! ¡Ahí! 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 ¡Ahí es追emí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es追emí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mátate! ¡Pour de verdad! ¡Uh! ¡Ahí! ¡¡Ahí! ¡Ahí! 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 ¡Los homies se hacen parkour! ¡Los homies se hacen parkour! ¡Cresce el río! ¡Cresce el río! ¡Estoy cruzando el río! ¡No me dejes! ¿Tienes conmigo? Sí, 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 pero busco un sitio, tranquilo Te veo, te veo, te veo, te veo No, no te veo, no te veo, no te veo Ven, 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 acá, atrás, atrás ¡Ah! Aquí sí ya somos intocables ¡Ew! ¡Ew! ¡Volte a 3! ¡Ew! ¡Me sabe! ¡Patealo! ¿Qué hago? ¡Patealo! ¡No puedo patear! ¿Qué necesitas hacer? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Tengo un corazón! ¡Tengo un corazón! ¡Mátalos! 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 ¡Me llevaron 3 bandajes! ¡Sí, sí! ¡No los tienes aquí! ¡Vamos a tierra! ¿No estás vending? ¿No me puedo vendar? ¡Dámela, dámela! ¡Cárrales! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Me tomé la droga! ¡Lol! ¡Vale ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Casi me mato! ¡Espero es que tengo medio corazón! ¡Si me cago me mato! ¿Tienes comida? ¡Corre! ¡Me maté! ¡Como morí! ¡No! ¡Siempre confundido! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Me tiré el chute! ¿Necesitas algo? No, ahora mismo no ¿Tú necesitas? ¡Chute! ¡Tengo chute! ¡Tengo chute! ¡Tengo chute! ¡Tengo chute! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la echamos! ¡La verdad! ¡Ah! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Listo! ¡Para vos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Para acá hay una casa! ¿Dónde? ¡No te mueves! ¡Para acá! ¡Ah! ¡No me movía! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¿Para acá? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Casi te meto un palazo! ¡Me sigues! ¿Traes comida? ¡Eh! ¡Ah! ¡Lololol! ¡Brenca! ¡Brenca! ¡Pégalas! 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 ¡No se mueve! 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 ¡Tengo flechas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, vanas mías, vanas... ¿Tienes vida? ¿O te falta? Eh... medio... un corazón y medio ¡Ven desde este lado! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Casi te meto un malazo! ¿Y qué onda con eso de acá? ¡Se quedó brillado ahí! ¡Ya puedes subir! ¡Cago, cago, cago, cago! Bajéte al agua y aquí de este lado ¡Ven! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Y hacia por dónde! ¡Hacia acá! ¿Ves mi nick? ¡Hacia aquí en las escaleras! ¡Andale! ¡Sí! ¡Sigue! 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 Persiguen zombies, eh! ¡Te cubro! ¡Te cubro! Aguas, aguas con los derriba, aguas con los derriba... ¡Ya no tengo balas! Eso fue hecho toda buena Es lo que pensé que no iba a ser a darle aquí ¿Ya viste? Hay un barco hasta ahí arriba ¿Cómo llegamos a ese barco? Ni idea Yo creo que no se llega A ver algún botoncito No creo No nos alcanza para nada, mínimo son 30 Ese viene, ese viene, ese viene ¡El chiquito! ¡Dala al chiquito! ¡Dala al chiquito! ¡Dala al chiquito! ¡Dala al chiquito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo percioso vi aquí! ¡Puérdame! ¡Ay, llorame! ¡Espera que nos estemos! ¡Yúdame! ¡Dala por mí! ¡Dala por mí! ¡No! 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 ¡Abandon de la nave! ¡Abandon de la nave! ¡Abandon de la nave! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Abandon de la nave! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Fuerense! ¡Fuerense! ¡Claude! ¿Dónde está? ¡Han tomado el barco! ¡No! ¡No me dejan subir! ¡Todos vienen hacia mí! ¡Todos vienen por mí, Claude! ¡¿Qué hago?! ¡No te muevan! ¡¿Qué hago de todo esto?! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Zorblis! ¡Zorblis! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡No! ¡Claude! 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 ¡Eso! ¡Eso mente! ¡Atome! ¡Vamos a seguir! ¡No hay nada! ¡Ahora! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Ya lo maté! ¡Uy, mira! ¡Soy acá! O no sé si son los de... Sí, 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 son los de zombie ¡Coran, zombie! Me estoy comiendo tu demonio Mira, aquí tengo... Venme acá arriba ¿Pero qué dinero de zombie aquí? ¡Me muevo muy lento! ¡Ven arriba, ven arriba! Hasta arriba, hasta arriba del todo ¡Cofre! ¡Uy, hay comida y hay balas! ¡Rubé! ¡Espera! Es que creo que el porcho Son las monedas ¿El porcho? Ajá ¿Cuál porcho? Este No, este son las monedas ¿Este? Ajá Y este es como... Pero si cuesta 3 pesos Tienes más de 3, ¿no? Tenía 2 y no me dejaba Ah, pues por eso Ya, maté otro, la agarré y ya me dejaba Balas ¿Cuántas de esas chiquitas tienes? Tengo de estas de 7.62 No, no, no De estas, este, va con chiquitos ¿Ah, de estos? Siete ¿Estos? Ah, de los dos tengo 7 Toma Voy por balas a llevar Tengo 9 Quienes que me cubras ¡Ah! 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 ¡Zombie! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡No, no, no! ¡Tienes vendajes! ¡Tú, tú, tú! Y todavía te vas ahí ¡No se mueve! Vámonos de aquí Tengo un chelaje Yo también tengo un chelaje ¡Ah! 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 ¡Retírala! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy por ahí! ¿Hasta dónde? ¡Ah! ¡No sé! ¡Hostia! ¡No! ¡Me mataron! ¡No me tu...!